El día de hoy fuimos testigos una vez más de la actitud abusiva de la policía contra todo aquel que se atreve a manifestarse en contra de Ina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Ina Boluarte estuvo en Chiclayo y como era previsible hubieron protestas. Por ejemplo, estaban los trabajadores CAS que exigían el nombramiento, estaban los pescadores que denunciaban la depredación del mar, estaban también estos pescadores denunciando cómo el mar es invadido por las embarcaciones chinas, pero la policía actuó de forma abusiva especialmente con una señora que repudió a Ina Boluarte. Gracias por ver el video. ¡Me estás arreglando! ¡Me estás arreglando! ¡Mira cómo me estás doblando la mano! ¡Mira cómo me estás doblando la mano! ¡Mira cómo me estás arreglando! ¡Mira cómo me estás arreglando! ¡Mira! ¡Mira cívico! ¡Mira cómo me estás arreglando la mano! Ahí ustedes pudieron ver cómo la policía agrede a esta valiente mujer simplemente por expresar su rechazo a Ina Boluarte, a pesar que eran varios policías no pudieron callarla y esta mujer siguió repudiando a Ina Boluarte y eso es para que vean cómo el gobierno demuestra una vez más su intolerancia, actúa de forma autoritaria, la despota contrató a aquel que se atreve a manifestarse en contra del gobierno y especialmente en contra de Ina Boluarte como hizo esta señora que a pesar que fue detenida abusivamente siguió repudiando a Ina Boluarte. Bueno eso es todo, si te gustó el video ya sabes déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.